Hola, ¿cómo estás? Acá estoy con mi amigo Darmedier que le encanta el reggaetón. Por eso armamos este primer curso, este primer volumen. ¿Qué vas a aprender? Vamos a trabajar sobre dos temas. Calma, Pedro Capó y Hola, Señorita María de Maluma. De cada tema vas a aprender un nivel inicial y avanzado. Son arreglos especiales para piano solo. Y además también vamos a aprender a tocar y cantar, es decir, acompañarte con el piano. Con el bajo. Agregue ejercicios preparatorios para ir calentando, preparando los dedos. Y los contenidos musicales que cada tema nos trae. Es decir, ideas acerca de escala, modo mayor, modo menor. El uso del pedal de sustain, muy importante también para un sonido profesional. Muy bien, estamos en el estribillo y ahora vamos a tener varias situaciones de coordinación interesantes. Estos sonidos, por ejemplo, si haces algo en re. Y yo voy a improvisar un poquito. En el transcurso del curso no vas a estar solo, sino que siempre vas a estar ahí para despejar todas las dudas que tengas. Así que me podés enviar mails, mensajes, vamos a estar en contacto. Tu mano, mi mano, de todo. Así que te invitamos a sumarte a esta comunidad y nos vemos adentro. Gracias.